Muy bien, la verdad que va bastante rápido la subida de las visitas y yo creo que es porque mis seguidores tenían como ganas ya de que les enseñara algo nuevo, algo mío. Esta canción la he compuesto yo y el videotrip también lo he de... ¿Puedo decirte? Sí, sí, lo pensé cuando estaba componiendo la canción, pensé como lo que quería, ¿no? Y entonces me alegro mucho de que haya quedado así porque al final era como lo que pensaba al principio, ha quedado el vídeo.